Este lunes a las 8 de la mañana en Buenos Días Santo Domingo Premios, concursos y además baile con Carmita Herrera Y este lunes para empezar con pie derecho aprenderemos a bailar merengue La cita este lunes 8 en punto de la mañana en Buenos Días Santo Domingo Buenos Días Santo Domingo Hoy 8 horas Solo por Majestad Televisión